Las redes sociales son una herramienta con la que los usuarios han podido hacer negocios, acortar distancias entre sus familiares y hasta hallar el amor. Sin embargo, otras personas han sabido aprovechar las plataformas digitales para promocionar su imagen. Esto es algo que Noelia sabe a la perfección, pues se ha valido de su cuenta de Instagram para promocionar su música y su sitio web con contenido para adultos. Noelia se ha convertido en una de las celebridades más famosas de la web, pues tan solo en Instagram cuenta con más de un millón de seguidores, que no se pierden una sola de sus publicaciones. Recientemente, la actriz y cantante compartió una foto que causó revuelo entre sus seguidores, pues aparece en la cama. En la instantánea, Noelia está viendo fijamente el celular mientras usa medias y una blusa transparente, que deja ver parte de su busto. A pesar de la sensualidad derrochada, los fanáticos aseguraron que otra celebridad, como si se tratara de un concurso, la había superado. Se trató ni más ni menos que de Marjorie de Sousa, quien al igual que Noelia también es sumamente popular en Instagram. Marjorie de Sousa tiene cerca de 6 millones de seguidores, que manifiestan el cariño que sienten por ella en cada una de las fotos y videos que cuelga. La publicación de Marjorie de Sousa fue para promocionar la marca de ropa íntima Ancheri, y dicha foto tiene, hasta el momento, más de 121 mil me gusta, y cientos de comentarios donde los fanáticos elogian su belleza. Lo cierto, es que tanto Noelia como Marjorie de Sousa son dueñas de un cuerpo espectacular, y el público está agradecido de que lo muestren cada vez que tengan oportunidad. ¿Crees que Marjorie de Sousa es más sensual, que Noelia? ¡Gracias!